Bueno, Karina Baruca, a cargo de la Dirección de Adultos Mayores, José Luis Álvarez de ATE. Bueno, el 21 se viene una actividad por el Alzheimer, una actividad importante, siempre en este trabajo continuo que se hace con los adultos mayores. El 21 de septiembre es el Día Mundial del Alzheimer, así fue instaurado por la Organización Mundial de la Salud, y desde la Dirección de Adultos Mayores nos pareció importante llevar adelante una actividad para informar sobre esta enfermedad y para concientizar a la población. Es una enfermedad que está instaurada, y más que nada en la población adulta mayor, así que en el Centro de Jubilados de ATE vamos a llevar a cabo una charla a cargo de la doctora María Elena Cóceres, que es especialista en gerontología. Y la idea es concientizar y brindar información sobre esta enfermedad, no solo a los adultos mayores, sino que también, como dije, la hacemos abierta a la comunidad, ya que es importante que todos nos informemos, si bien es una enfermedad que no tiene cura, de cómo podemos implementar distintas estrategias para poder mejorar la calidad de vida de la persona que sufre, que padece esta patología. La invitación es abierta a la comunidad. Elegimos este centro, en realidad, porque el señor José Luis Álvarez, que es el que preside la comisión de este centro, nos ha manifestado, cada vez que hemos estado con él, su interés por llevar adelante, más que nada, charlas en su centro. Así que le ofrecimos la del Alzheimer, y la vamos a realizar ahí, el día 21 a las 13 horas. Agradezco muchísimo que nos hayan brindado el espacio, el lugar de ellos, para poder llevar adelante esta jornada sobre Alzheimer. Siempre estuvimos interesados en esto, siempre le hablamos a Karina, y no solamente eso, es que la persona mayor tiene que estar preparada para prevenir y estar viendo cómo solucionan estos graves problemas, que ya es un problema como enfermedad, y es un grave problema para la familia. Entonces, nosotros hemos realizado siempre, con ayuda del municipio, charlas de memoria, y que esto nos pareció correctísimo, y me parece una cosa muy buena, la ayuda del municipio, que esté presente con nosotros para resolver todos estos graves problemas que se nos avecina.